Esto está desierto, empieza a asustarme. No queda nadie vivo. Aquí no nos van a rescatar, ¿verdad? Hola gente que pesan, espero que estén muy bien. En el video de hoy es especial, puesto que es el inicio del mes del terror, y aquí en el canal de La Loche Leseta vamos a celebrarlo. Vamos a estar subiendo todo este mes más curiosidades custom de mapas de miedo, además de homenajes hechos en Left 4 Dead a otros juegos aterradores como es el caso de Silent Hill y Resident Evil. También volverá la famosa sección de mods aterradores, que esta vez estoy seguro que les va a quitar el sueño a más de uno. Hoy me apetecía hacer un video mostrando un aterrador mapa de supervivencia. Este mapa es algo así como lo que fue el faro, el sitio sin salida, que ya hemos visto en un video que hice de misterios y curiosidades sobre este mapa. Así que en esta ocasión les mostraré algunas curiosidades de este mapa de supervivencia, también les mostraré cómo es que pueden sobrevivir a él. Los supervivientes llegaron hasta aquí en un barco en busca de ayuda, sin saber que este lugar no tenía salida. Pronto se bajan del barco buscando a alguien en una enorme mansión a la orilla del pantano. Había luz, pero no había rastro de supervivientes. Nos daremos cuenta rápidamente que este lugar está encantado. Objetos flotan por todas partes, las cosas se mueven por sí solas, solo hay muerte por todas partes. Vemos algunas curiosidades del mapa que lo hacen ser bastante aterrador, cosas que les aseguro no habían visto antes. La mansión es aproximadamente de 5 pisos y en el segundo podríamos ver un hombre ya muerto, que está sentado en su silla dando vueltas mientras flota. Casi todos los objetos tienen vida propia, los veremos moverse por todas partes. En el pantano también podemos ver el barco en el que consiguieron llegar hasta aquí los supervivientes. Es el mismo barco en el que los supervivientes del Leforte original en la campaña del sacrificio se dispondrían a ir a la isla en donde pasarían sus días. Es notable los espectros que frotan alrededor de la mansión y más porque en ocasiones logran entrar a ella. Si nos miramos fijamente, si son como si fueran fantasmas o cadáveres de animales, de forma muy aterradora. A nos parece que incluso van como volando. Es muy notable que el cielo lo encontraremos como un atardecer a punto de que sea de noche. Curiosamente también podremos encontrar un tipo que se voló el cerebelo. Lo encontraremos en el techo del tercer piso, bastante detallado, bastante increíble y ese toque aterrador. Además de animales y cadáveres que están flotando alrededor de la mansión, también hay objetos misteriosos como este bote. El cual solo lo veremos por la zona del puerto y la entrada de la casa. Los objetos flotantes no parecen tener interacción con otros objetos o con nosotros mismos, simplemente nos atravesarán. Además podremos ver una extraña luz que se mueve por sí sola. Parece que detrás de ella va un libro. Por un momento podremos ver como la luz expulsa chispas o llamas, bastante interesante. En ocasiones ocurre un extraño fenómeno del cielo, bastante aterrador. En mi caso es por un mod, pero pues igual, tenemos que admitir que se ve bastante genial. Ahora sí gente, vamos a ver cómo podremos sobrevivir a lo imposible. El objetivo aquí es sobrevivir el mayor tiempo posible. No soy muy amigo de los mapas de supervivencia, desde ahora se los digo. Pero eso se los juro que es una excepción, ya que pues me recordó mucho la torre de Helms. Y este y ese mapa son bastante divertidos de jugar. Fuera hay una torreta, la cual podremos aprovechar en las primeras oleadas cuando aún no saltan demasiados tanks. Avanzando el tiempo tendríamos que ir subiendo los pisos. Sobre todo para tener bombas molotov a la mano, ya que cada minuto incrementa el número de infectados y de tanks que pueden aparecer. Lo normal es que los zombies salgan de enfrente en la mansión por la puerta principal. Pero en ocasiones suelen salir por las ventanas, lo cual complicará muchísimo la situación. Más sobre todo si sale un tank por una ventana. Estoy jugando con bots y les añadí un sistema de inteligencia un poco mejor. Aún así no es posible tener bots perfectos. Sobre todo en este caso de estos mapas donde hay lugares de difíciles accesos. Como aquí que tenemos que ir subiendo. Donde está el zombie que gira en la silla vamos a encontrar unas bombas molotov. Que no son infinitas pero se regeneran. Son dos, en realidad son como 10, solamente veremos dos. Lo que pasa es que las vamos tomando y poco a poco se van a ir agotando. Tenemos que resistir en el segundo piso hasta que se acaben las bombas molotov. Que son las que prácticamente nos van a ayudar a resistir ahí. Lo más recomendable es que aguantemos aquí a los primeros tanks que aparezcan. Más aproximadamente hasta que lleguemos hasta los 4 minutos ya a partir de ahí del bronce. La cosa se va a complicar así que tendremos que ir subiendo poco a poco. En teoría solamente tenemos que sobrevivir 7 minutos para técnicamente ganar. Porque completando el oro técnicamente ganas. Obviamente esos 7 minutos se les van a hacer eternos. Mientras aún no llegamos a los 4 o 5 minutos podremos usar la torreta como arma principal en la parte de abajo. De esta manera podremos acabar con los tanks muy rápidamente. Aunque hay que tener en cuenta que si nos lanzan una roca y nos consiguen golpear en este mapa nos stunearán por 2 segundos. Así que debemos romperlas usando la torreta. En mi caso pues no pude hacerlo porque no la vi bien. Para que sea visualmente mejor para ustedes estoy jugando en tercera persona y sin la mira ni el HUD. Lo cual lo hace más difícil para mí. Aunque técnicamente no los necesito tanto ya que de memoria sé dónde tengo que disparar técnicamente. Porque he jugado un montón al E4D. Ahora ya que estamos a 4 casi 5 minutos ahora sí tenemos que ir empezando a subir. Y esto es por nuestro bien ya que los tanks serán más constantes cada vez. Conforme vayamos subiendo hay suministros en cada una de las habitaciones. Este mapa fue diseñado así para jugarse de esta forma. Y subiendo, aguantando y aprovechando las bombas que tengamos en cada uno de los pisos. Los botiquines y pues las armas, todo lo posible. Créanme que una vez que suben ya no bajan porque ya es imposible. Los zombies no los van a dejar. Y más si juegas con bots como yo. Aquí por ejemplo me toca subir pero ya me estaban esperando los desinfectados un boomer y un smoker. Reviento al boomer para que me suelte el smoker y lo mato rápidamente. Ahora hay que aprovechar los recursos de este cuarto piso. Ya que aquí también hay molotovs. Y técnicamente es lo que más vamos a necesitar en este piso. Es en el que técnicamente vamos a sobrevivir el máximo tiempo posible. En este piso probablemente consigamos llegar hasta los 7 minutos que vendría a ser el oro. Técnicamente ganar claramente. Pero claro que aquí no acaba todo. Ya estando en este piso suelen salir zombies por las ventanas más a menudo. Así que hay que tener más cuidado sobre todo con los infectados especiales. Que ya comienzan a salir de las ventanas. A partir de los 6 minutos empiezan a salir con más frecuencia. Para mi mala fortuna me tocó que me saliera también un tank por una de las ventanas. Lo mejor siempre cuando se enfoca sobre un objetivo es darle con la melee por la espalda. Porque lo mataremos mucho más rápido. A mi me tocó la mala por 2. De que este tank logró sacar volando a Coach por la ventana. Siempre les he dicho gente. Que cuando un tank les esté pegando no salten. Si están en una orilla. Porque en un precipicio. Porque los va a mandar a volar literalmente. Pues tendremos que seguir resistiendo aquí. Hasta que se agoten las molotovs. Lo mejor siempre es tirarlas hasta abajo. Ya que pues. Desde que van saliendo desde abajo los infectados especiales. O los tanks o los zombies. Van quemándose. Y en lo que terminan de subir hasta el piso en el que nos encontramos nosotros. Ya llegan muertos. Si son infectados especiales. O ya llegan técnicamente muertos. O sea como con la mitad de la vida si es un tank. Entonces conviene bastante tirarlas hasta abajo. Las mejoras de munición igualmente son indispensables. Sobre todo si juegas con amigos. Ya para este momento yo ya tenía 8 minutos. Y ya había técnicamente completado el oro. Ahora tenemos que aguantar cuanto podamos. Ya comienzan a salir hasta doble smoker, doble char, doble hunter, doble o triple tank. Así que cuando acabemos las bombas molotov de aquí. Tenemos que empezar a subir y a subir hasta lo más alto. Porque ya técnicamente cuando se te agotan las bombas. Simplemente es cuestión de aguantar en la zona más alta en este caso. Porque estoy jugando con bots. Nuevamente cuando trato de subir me estaba esperando el smoker. No pude evitarlo. Pero bueno. Los bots llegan y me alcanzaron a salvar afortunadamente. Ya en el penúltimo piso pues no hay técnicamente gran cosa. Tendríamos que subir. Sería hasta el último piso. Y este sería pues redundantemente el último esfuerzo. Aunque cuando estemos arriba no significa que ya todo esté perdido. Todavía hay posibilidades ya que hay armas y botijines. En lo que viene a ser pues el balcón. Ya no hay bombas molotov que es lo más importante. Pero pues igualmente podemos movernos por las cornizas. Dificultando el acceso a los zombies y a los infectados. Por lo que igual sirve. Nos da bastante más tiempo a la jugabilidad. Podremos ver como los tanks empiezan a llegar desde abajo. Empiezan a salir sin parar. Porque pues ya estás en un tiempo en el que ya se pone bien hard la cosa. Tardan un montón en subir todos los pisos. Y nos da chance de matarnos. En este caso pues lamentablemente para mí solamente quedaba yo y Elise. Los demás ya habían muerto. Entonces cuando tengamos ya los tanks encima en este momento. Es bastante complicado estar tratando de bailarlos por las cornizas. Porque en cualquier momento nos vamos a caer. Si no conseguimos ver o calcular la distancia entre la orilla. Y pues para mí lamentablemente fue lo que me sucedió. Si lo jugamos con amigos. Yo estoy seguro que si lo jugamos con algunos amigos pros. Seguramente aguantaremos una media hora en este mapa. Espero que les hubiera gustado las curiosidades. Y mis opiniones sobre este mapa. Que pues va a ser parte de la Maratón del Miedo. Como ya les había explicado en mi canal. Si les gustó la idea de este maratón. Dejen su like aquí abajo. Su comentario y su suscripción. Probablemente esta semana veremos otro top. De los mods más aterradores. Que ya he estado guardando algunos. Que la verdad sé que les van a gustar un montón. Les dejo el link del mapa en la descripción. Y nos vemos hasta un próximo video. Gritad para que os encuentre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!